Hola muy buenas a todos, que tal hijos de puta, soy Stewie y traigo hoy bajo el brazo un gameplay de Modern Warfare 3 es una partida en todos contra todos, no es un modo que suele jugar, ni mucho menos pero bueno, tuve una racha de ver algunos gameplays por Youtube y en algunos de ellos salían partidas de Modern Warfare 3 en todos contra todos en las que sacaban MOA o hacían buenas rachas y pensé, bueno, voy a intentarlo yo también, hacer una buena partida en todos contra todos no es un modo, como ya digo, que me haya llamado nunca y más en este Modern Warfare 3, que es un modo muy alocado, donde respawnean a lo loco es bastante difícil controlar el respawn, no hay ningún respeto por la persona que acaba de respawnear porque te dejan, te renacen allá por donde les sale y bueno, acerca de la partida, pues voy con la PP90 es un subfusil muy bueno quizás no es el más versátil, está la MDP7, que sí que es totalmente versátil la utilizo más porque soy un jugador más de media distancia con la PP90 no acierto a casi nadie a media distancia, aquí sí que voy un poquito más cuerpo a cuerpo pero suelo ir más a media distancia y con la MP7, pues con la PP90, perdón con la PP90 no acierto a nadie, pero con la MP7, pues sí yo creo que me parece la más versátil y puede ser el mejor subfusil de los que tenemos y bueno, voy con la PP90, con esta mirilla rara que no suelo utilizar ni mucho menos, pero estaba sacando los desafíos y voy, pues eso, con mucha cautela para hacer una buena partida con una racha con una buena racha, con una racha regularcilla o siquiera decente tienes que mantener una zona controlada una zona en la que sabes que van a respawnear constantemente los enemigos también tienes que campear un poco, aquí yo hablo claro y merillano se campea, se tiene que campear, porque si no campeas y sales por el centro te matan yo no soy muy buen jugador de Call of Duty llevo jugando desde el Call of Duty 4 o sea que llevo, pues eso, Call of Duty 4, Call of Duty World of War Modern Warfare 2, Black Ops, no jugué demasiado, la verdad no me gustó mucho y el Modern Warfare 3, fijaos, muchas horas de Call of Duty así que mi inutilidad con los dedos, mi auténtica inutilidad la sublo un poco intento paliarlo con la experiencia que me ha dado tantas horas de Call of Duty durante todos estos años siempre he jugado en PS3 y hasta hace poco, pues no empecé a jugar en Xbox la diferencia se nota, la verdad hay un pequeño punto de mejora en la conexión que hace que el juego sea un poquito más diviano, más divertido me cuesta más, eso sí, apuntar con el mando de la Xbox me cuesta bastante más me cuesta, pues, ¿qué diría? pues una fracción de segundo me cuesta corregir un poquito más no sé si es porque el stick es más grande el de PS3 es más, ya digo, más fácil de llevar el cursor donde deseas pero con el tiempo he aprendido a manejarlo un poquito mejor aún así no llego al nivel de velocidad de apuntado de PS3 no sé por qué exactamente no es algo que haya comentado ya con mucha gente pero bueno, ahora la experiencia de juego en Xbox está siendo pues buena, muy buena la verdad, muy buena la estamos pasando bien lo hemos pasado bien durante bastante tiempo y bueno hablando más de la partida pues no voy a por la MOAB ni mucho menos aunque viera gente que se los sacara, se sacara la MOAB no voy a por la MOAB porque, bueno, primero y primordial porque no llevo rachas de especialista con las rachas de asalto es absurdo ir a por la MOAB porque solo tienes 30 bajas y con 30 bajas, bueno, con 30 bajas pues no puedes con que mates a 5 o a 6 con un Predator, con los Predators o con Reaper pues ya no tienes ninguna posibilidad de sacar de la MOAB o sea que solo quería hacer una buena partida es una partida 30-2 no está mal para lo opaco que soy yo es una partida bastante, bastante decente qué más, bueno, hablando sobre el canal ahora un poco vamos a seguir subiendo MOAB de Warfare 3 tanto Z como yo y, bueno, ya sabéis las trilogías de Deep Soul War él va a seguir subiendo Alan Wake, por supuesto que es una cosa un poco solicitada por algunos amigos y por mí también la verdad es que me gusta bastante el juego él va a seguir pasándoselo y, qué más, vamos a... bueno, estamos esperando el FIFA 13 que, bueno, hemos pasado unos momentos increíbles durante todos estos años tanto en FIFA 10, en FIFA 9, en FIFA 10 sobre todo en FIFA 10, en FIFA 11 en FIFA 12 quizás no tanto pero también nos pasamos muy bien y esperamos, pues, esperamos volver a retomar la marcha de seguir disfrutando como enanos con el FIFA, con este FIFA 13 que dentro de poco llegará en septiembre si mal no recuerdo así que, bueno, esto se está acabando se está acabando la partida espero que os haya gustado esto es todo lo que puedo hacer en un todos contra todos, creo y, bueno, ya sabéis no le deis al like no le deis al favoritos pero volved siempre ¿de acuerdo? muy bien nos vemos nos vemos Gracias.